Sí, adita, Kike, Steph, pues ¿por qué no? Nos aventamos un burrito. Ya me perdí con si eran 150, 280, o sea, cantidades exorbitantes. En un sartén lo que estoy haciendo es que puse aceite de oliva, agregué a su majestad el ajo y ahora me voy a ir a hacer el aderezo, para el aderezo César. Así que lo voy a hacer en el vaso de la licuadora. Ya lo hicimos una vez a mano. Lo que tengo en el vaso de la licuadora es ajo, aceite de oliva. Le vamos a tirar ahí mismo, por supuesto, queso parmesano. Viene el queso parmesano. El aderezo César, no recuerdo si ya se lo platiqué, señor, señora, chavos que a lo mejor hoy nos están mirando, pero es originario de México, particularmente o puntualmente de Tijuana, Baja California, México. No sé por qué existe la creencia en muchos, muchos sitios de que el aderezo César es originario de Italia. Pues no, no es así, es originario de México. Lo que hago ahora es que le voy a agregar un poco de acidez. La acidez se la voy a poner con el jugo de limón, en esta ocasión jugo de limón amarillo. Le voy a poner un poco de mostaza. La mostaza me va a permitir que se genere una emulsión. Le puse un par de filetines de anchoas, que le van a dar ese sabor salado muy, muy agradable, exquisito. Pero hoy yo le había prometido que íbamos a hacer unos burritos y que estos burritos iban a tener aderezo César al chipotle. Así que si dijimos que iba a ser un aderezo César al chipotle, pues claro, habría que agregarle esto que es un chile meco que se deja secar. Una vez que está seco, se ahuma y después se adoba. Y así es como suceden estos chiles chipotles adobados. Isa, ¿lo quieres con más o así? Sí, no, ya. Ya menos con eso, suficiente. Gente, queremos que perfume, pero que no nos pique de más. Esto lo va a licuar. Vamos a obtener una textura justo como esta que tengo acá. Mire, cremoso, espeso. ¡Uh, la, la! Este lo voy a poner en una tortilla. Ahorita se las giro. No batalles, mi querido Fran. Se las giro para que miren que de este lado lo que tengo es el aderezo. Le puse un poco de lechugas porque, por supuesto, la ensalada César se hace con lechugas. Estoy utilizando lechuga orejona. La corté en pequeños pedazos. Le agrego ahora el pollo. El pollo lo voy a cocinar solamente en el sartén que inicié utilizando. Es decir, solamente en el sartén lo que hago es que pongo la cebolla, pongo el ajo, le agrego una pechuga de pollo, le tiro romero y el excedente o lo que me había sobrado del jugo de limón para no escucharme tan sofisticado con este término de excedente. Toquecito de sal, le pongo el romero, viene para adentro el romero. Solamente las hojas. Esto se lo pongo más o menos así. Y esto va a ser un poema. ¿Por qué? Porque el sabor del pollo va a ser extraordinario. Agréguenle el toquecito de jugo de limón que nos había sobrado. Se cocina de volada, lo corto. Y entonces ahora me voy con el armado de este burrito. Hace unas semanas atrás hice un burrito y no me encantó cómo quedó porque la tortilla no la había calentado. Hoy calenté la tortilla y lo que hago es que lo doblo, lo voy a trabajar en un papel aluminio para que si se llegara a desbordar, bueno, pues que se desborde sobre el papel aluminio y no sobre la taza o más bien no sobre la tabla, quiero decir. Le doy la vuelta. Ahí me queda perfecto. Si lo quiere más apretado o lo quiere preparar por adelantado, mi sugerencia es que haga esto. Lo envuelve con el papel aluminio, lo guarda en el refrigerador, lo puede mandar de lunch o puede tenerlo listo para un snack. Como yo me lo quiero comer ahora, lo voy a desdoblar de volada, mi querido George, que me estás hablando al oído. Este lo traigo directo a la parrilla para que se caliente y se come más o menos a las de acá. Lo que hicimos el día de hoy fue una margachela que nos quedó, creo, muy buena. Aquí la tenemos, el burrito. Y estamos listos casi ya para el fin de semana, pero ya es jueves, ¿estás de acuerdo, Adita? Hay que darle una mordidita para aprovecharnos de que ya casi llega el fin de semana y que estamos listos para disfrutar de todo lo que podemos hacer en el fin de semana. Buenazo, Adita. Te quiero, mi querido chef. Eso está delicioso, como todas las cosas que preparas y con la combinación con la margachela me parece que puede estar buena.